Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se los llevó, y las alzerines se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se los llevó, y las alzerines se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se los llevó, y las alzerines se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se los llevó, y las alzerines se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se los llevó, y las alzerines se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se los llevó, y las alzerines se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se los llevó, y las alzerines se están pelando como yo. Pobre no hay, en la alcaldía hay que esperar, va a comprar comida, el italiano se están pelando como yo. ¿Qué dice? ¿Me lleva el oro? ¡Molto gracias, mi hijo!